Carolina Pilar Verena Castillo es una usaria en Facebook a quien la señora Isabel denunció de querer sacar provecho por la situación difícil que viene pasando tras la pérdida de su hija. Como se recuerda, Ecotelevisión presentó un informe sobre la ayuda que solicitaba Isabel para poder enterrar a su primo Génita. Información que habría sido compartida por Carolina del Pilar, donde además brindaba su número de celular pidiendo comunicarse con ella para hacer llegar a tierra prometida. Lo cierto es que Isabel no conocía ni sabía de su existencia de esta mujer, quien a todas luces pretendía lucrar con el dolor de una madre de familia. De parte mía dice que había dado el número de la clave, su teléfono, sin embargo yo no conozco a esa señora y nunca la he visto y nunca la... ¿No se contactó con usted antes de hacer esta junta, de juntar las donaciones? No, 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 ella no me ha llamado, no me ha dicho nada, yo recientemente era por mi vecino que me dijo, señor, usted conoce a una persona de apellida Castillo, y le dije, yo no lo conozco, me dijo, ella está pidiendo plata a nombre de usted y daba acá el número de su teléfono, de celular, ha dado un número que lo tiene, no sé, está en el celular de mi hijita. Y yo no conozco a esa persona y no nunca la ha conocido ni sé su nombre, nada. Aquí aprovecha las cámaras de ecotelevisión para pedir pues que la donación... Sí, está pidiendo donaciones. Personas sinoscrupulosas que estarían utilizando este caso tan sensible para lucrarse, posiblemente estas personas. Sí, por favor le pido, si quiere comunicarse, comuníquese directo conmigo, porque otra persona está recibiendo el dinero al nombre de ella, del número de su celular. Yo a esa señora yo no la conozco y nunca la he visto, por favor si quieren llamar, llámeme a mí en persona, y yo quiero hablar a usted con personas, porque otras personas están agarrando el nombre mío y están pidiendo colaboraciones. Y esa señora no me ha llamado a mí, ni la conozco y nunca la he visto. Isabel agradece a las personas que le han brindado el apoyo, pero también denuncia a quienes pretenden sacar provecho de esta situación. Pide que para cualquier ayuda puedan comunicarse al celular de su hija, al número que aparece en pantalla.